Con el objetivo de denunciar la ola de violencia que viven los defensores de la tierra, el territorio, además del medio ambiente en México y el mundo, al igual que resaltar la importancia de dichas personas, inició la víspera el ciclo de cine Escribe Cámara Acción, una muestra en la que se involucraron los intereses de Amnistía Internacional, Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México, Ambulante, Cold Press News e Impacto Social Metropolitan Group a favor de los derechos humanos de los activistas. Y Escribe por tus derechos es solidarizarnos y escribir una carta por alguien que está pasando por un momento oscuro de su vida, de esos momentos en los que por ser una persona que defiende los derechos humanos, que defiende el territorio, se es sujeto de la represión, de violaciones a derechos humanos, de detenciones arbitrarias. Y Amnistía Internacional hace con esta campaña un acto de solidaridad internacional. De acuerdo con el mecanismo de protección a personas defensoras y periodistas, entre enero y octubre de 2018 fueron asesinadas 17 personas defensoras de los derechos humanos en México. La última fue el activista ambiental Rarámuri, Julián Carrillo, en Chihuahua. Y la idea de hacer visibles estos casos no es solamente entender que la defensa de la tierra y el territorio es hoy por hoy una de las labores más peligrosas en la defensa de los derechos humanos. El 80% de personas asesinadas que han defendido tierra y territorio en 2017 están en México, en Brasil, en Finlandia y en Colombia. Y México encabeza un terrible número de personas asesinadas que defienden la tierra y el territorio. La muestra cinematográfica estará abierta al público hasta el 30 de noviembre en el atrio de San Francisco, ubicado en la Fundación del Centro Histórico, en un horario de 18.30 horas. Con información de Verónica Torres Leizama, Imágenes de Eric Gómez, Notimex.